Música Así es y continuamos con más de América en 60 Minutos ya con ustedes tenemos a una experta en esta materia que es Cristina Balinote y es psicóloga, psicóloga de familia para ver un poco de todo lo que se ha desatado en las redes sociales desde que el día de ayer esta cantante Demi Lovato a esta chica de 28 años ha señalado que ella ha tomado una decisión de que no quiere ser de alguna manera tildada como ella en cuanto al género y que pues simplemente quiere salir de lo que es el tema binario y que quiere que le digan, o sea que la cataloguen como de ella es decir en inglés ellos sin género como tal y evidentemente esto ha generado una serie de señalamientos y también de preocupaciones de los padres porque evidentemente una joven como ella, la señorita Lovato pues llega a una gran cantidad de adolescentes, a una gran cantidad de jóvenes quizás de mi generación no la conocerán tanto pero más abajo evidentemente pues si tiene un nivel de llegada y de penetración importante Cristina, gracias por acompañarnos sobre todo en un tema como tan complejo, tan álgido pero que creo que hay que decir las cosas como son y que es lo que los como padres tenemos que tomar en cuenta ante situaciones como estas Bueno, muchísimas gracias por la invitación es un tema realmente muy sensible que debemos encararlo en principio con conocimiento con conocimiento de lo psicosocial porque esto en realidad se puede encarar desde ese ángulo en principio ver que es esta pansexualidad a la que adhiere no solo Demi Lovato sino también algunas otras celebridades y son personas que se sienten atraídas por cualquier género vale decir, no solamente los bisexuales pueden ser los transgéneros, los andrógenos y también desarrollan un gusto sexual por circunstancias por objetos, vale decir, pansexualidad que nos viene de la época de Freud que la partícula pan significa todo es decir, que les gusta todo eso sería, digamos, la definición algunos aciertan en decir que es una rama de la bisexualidad pero no lo es la primera definición es la más exacta ¿cuándo surge todo esto? porque vemos que como en una cascada cada vez surgen mayores orientaciones sexuales o mayores gustos sexuales, por decirlo así y esto ocurre en la revolución sexual del siglo XX mediados del siglo XX, 1960 con un auge muy marcado hacia 1980 en donde se plantea luego de una época muy restrictiva muy normativa, muy victoriana la libertad del individuo que puede elegir lo que desea hacer con su cuerpo y su sexualidad y puede expresarlo inclusive públicamente esta es realmente una de... recordemos aquella época de los hippies, ¿verdad? con el amor y no la guerra en donde la expresión sexual comenzó a abrirse públicamente en la sociedad ahora, Cristina cuando hablamos de esto porque es que me llama poderosamente la atención porque eso no es meramente una orientación porque a ti te pueden gustar los hombres las mujeres o los dos, ¿verdad? pero es que ahora que te gusten las cosas que tengas atracción sexual por cosas por, no sé por cualquier punto o sea, esto la pregunta es ¿esto es... tiene que ver con algún tipo de desviación psicológica o esto es parte de estos nuevos procesos? psicológicamente ¿cómo se evalúa esto, Cristina? al principio esto existió desde siempre lo que pasa es que estaba oculto no había un permiso de la sociedad como hay ahora de poder hablar de estas cosas, ¿verdad? cuando encontramos personas con ciertos trastornos previos psicológicos o enfermedad mental bueno, de pronto esto puede agudizarse mucho más sin duda son personas que tienen el material psicológico como para poder desarrollar con mayor agudeza este tipo de de preferencias digamos, ¿no? que están pan-preferencias pero es un problema muy complejo que recién ahora comienza a estudiarse y se estudia dentro del contexto de esta sociedad de esta sociedad porque habla justamente Demi Lovato habla de fluidez yo prefiero fluir y fíjate es un concepto que está muy presente la fluidez en la sociedad actual hay un libro de Bauman que se llama El amor líquido, ¿no? y entonces ahí plantea todas estas relaciones que son rápidas que son relaciones más que relaciones conexiones está metido dentro de la posmodernidad de esta época en donde no hay un norte y en donde prevalecen las verdades y los gustos personales porque es una época altamente individualista de usar y tirar y entonces ¿qué pasa? yo me expreso sexualmente porque fíjate que estas relaciones no están basadas en ningún romanticismo ni tienen ningún tipo de proyecto de pareja son cosas efímeras ahora mi pregunta es tú o sea por ejemplo tú has dicho algo muy cierto toda la vida han existido preferencias por cualquier cosa existe el fetiche pero está catalogado para muchos como un trastorno o no no pero bueno esto no es el área del fetichismo que lo trató Freud esto no es el fetichismo es el área de la sexualidad humana evidentemente salta fuera se escapa de la biología ¿verdad? los animales llevados por el instinto es decir que se van a aparear en determinado momento con una hembra con un macho eso ya el animal no sabe que es animal está llevado por su instinto la sexualidad humana es una sexualidad que no es instinto es lo que Freud llamaba la libido no es activo aparentemente se desboca y entonces nos lleva a toda clase de relaciones sexuales te repito es un tema complejo muy complejo ahora que hacer como padres porque ok yo estoy tratando de no generar juicios ok pero me preocupa porque nuestros hijos cada día están creciendo en una sociedad donde cada día están siendo mucho más yo no sé si la palabra es permisivos o abiertos no le sé dar la categoría pero cómo orientar a nuestros hijos ante situaciones como esta que además quienes predican esta pansexualidad son figuras públicas que son seguidas por millones de adolescentes y que son quizás puntos a seguir qué hacer como padres ante situaciones como esta sobre todo en adolescentes que están esos procesos de descubrirse de entender la orientación sexual de ir experimentando qué es lo que tenemos que hacer como padres Cristina sobre todo porque en la época de adolescencia se caracteriza por la idolatría por la admiración del grupo de pertenencia exacto de los padres entonces hay que estar muy atentos bueno lo primero es fundamental es no discriminar es no hablar mal de estas preferencias sino que ¿por qué? porque entonces si tenemos un hijo adolescente ¿verdad? lo que vamos a hacer es que se va a cerrar el diálogo claro crear una barrera automáticamente automáticamente si yo empiezo a hablar de barbaridades y discrimino abiertamente entonces lo que hay que hacer es desarrollar paciencia diálogo y tolerancia enseñarle a los hijos la tolerancia que no es lo mismo que enseñarle que por ser tolerantes tienen que hacer lo que hacen los demás exacto una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser permisivo y haz lo que tú quieras sin ningún tipo de guía eso no lo debemos hacer hoy en día hay facilismo parental de parte de los padres y de las madres que inclusive en otro término de cosas pero dentro de la sexualidad que un niño a los 3, 4 años quiere ser una niña le compran ropa de niña es decir hay una permisividad y una falta de cuidado y de tiempo y de diálogo porque es más fácil comprarle las cosas de niña que sentarte y ver con lo que está pasando exactamente y hablar y hablar y aparte si uno no entiende mucho el tema leer libros o consultar con un psicólogo con el médico de cabecera porque hay que escuchar varias campanas en torno a esto porque necesitamos llevarnos como una bolsita de consejos y una bolsita de posibilidades para poder digamos sacar después cuando estoy hablando con mi hijo ¿por qué? porque los niños son muy desafiantes saben más que uno en muchas cosas uno tiene ese conocimiento de paciencia de tolerancia y se le dice yo estoy de acuerdo con esto yo también lo venía pensando entonces y bueno pero ¿por qué? ¿qué es lo que te lleva a ti a pensar en esto? facilitarle el diálogo el diálogo a veces no es una cosa que uno empuja por la fuerza se puede suscitar un tipo de diálogo caminando siendo en bicicleta estando en el parque es decir cuando va surgiendo eso se llama momentos educables cuando surge el tema ahí estamos nosotros a veces surge en torno a la mesa familiar o mirando televisión y a veces los padres suelen evitar este tipo de conversaciones y que eso es un daño muy grande también Cristina exacto porque hay un tabú sobre la mentalidad pero imagínate tú que los padres aún los padres más modernos de hoy tienen prejuicios de hablar tienen tabú de hablar sobre la sexualidad humana entre varón y mujer imagínate tú aventurarse en el terreno de hablar de la pansexualidad del bisexualismo y todo eso es bien difícil otra de las cosas es importante ver también la biología humana estudiar un poco dentro de la biología humana hay intersexos hay transgéneros es decir existe esto sobre una base también que no es lo mismo que el pansexualismo eso te iba a decir porque quizás biologicamente lo necesitan para usted contar pero ya el pansexual es alguien que está destinado a hacer a tener algún tipo de 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 ni siquiera relación porque es que no es relación puede ser que ni siquiera sea una relación con alguien más es lo más complejo de todo esto si es una época del desencanto entonces están desencantados y aburridos de las relaciones ¿por qué? porque no sobran conectar en profundidad con nadie entonces vamos a experimentar a ver que pasa con otras cosas entonces claro entonces el consejo es ese conversar con la gente porque ya no tenemos que conversar con los adolescentes conversar con los niños ser padres presentes estar atentos ante lo que está ocurriendo con nuestros chicos y tratar de orientarlos y si no sabemos pues buscar ayuda ¿no? sí y además ser tolerantes con la diferencia no discriminar esto es de cualquier relación con los padres no discriminar porque el niño se va a cerrar o el adolescente así es así es Cristina muchísimas gracias por acompañarnos Cristina Valenlote amiga de esta casa psicóloga y pues que estén atentos tenemos que hacer pausa ya venimos con los padres que se va a cerrar